Hola, hola, mi gente bella, preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café, a nuestra serie Coffee and Crime. Hoy les voy a compartir la historia de Mike Williams, quien se presume se ahogó en el lago Seminole. Esta historia tiene que ver con asesinato, una aventura amorosa y caimanes. Bueno, señores, como siempre digo, con cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? Antes de pasar los hechos, vamos a conocer un poco sobre la vida del protagonista de esta historia, o mejor dicho, de la víctima. Jerry Michael Williams, mejor conocido como Mike, nació el 16 de octubre de 1969. Era el menor de dos hermanos. Sus padres hicieron todo lo posible para que ambos chicos tuvieran una buena educación. No crecieron con mucho dinero ni con lujos, pero sí asistieron a una de las mejores escuelas. Mike asistió a la escuela secundaria North Florida Christian High School. Él era muy buen estudiante, le cantaba el fútbol y desde muy joven se interesó por la caza de patos. Mike es descrito como el hombre más amable y humilde del mundo. Era la clase de persona que haría cualquier cosa por sus familiares y amigos. Mike conoció a quien luego sería su esposa Denise Merrill en la escuela secundaria. Él jugaba para el equipo de fútbol de la escuela y ella era porrista. Luego de graduarse de high school o la escuela secundaria, ambos asistieron a la Universidad de la Florida o UF como es conocida. Él estudió ciencias políticas y planificación urbana. Cuando se graduaron de la universidad, consiguieron un buen trabajo, Denise como contable para el estado de la Florida y Mike como tazador de bienes raíces. En el 1994 se casaron y se establecieron en Tallahassee, la capital de la Florida. Cinco años más tarde, tuvieron a su primera y única hija. El matrimonio había mantenido su amistad con sus amigos de la secundaria, Brian y Kathy Winchester, aún después de graduarse en el 1988. Brian había sido el mejor amigo de Mike en la escuela en la secundaria. Ambos jugaron en el mismo equipo de fútbol. Y al igual que Mike, Brian había conocido a Kathy en la escuela. Ambas parejas eran muy cercanas, Mike y Denise y Brian y Kathy. Compartían mucho tiempo juntos. Iban de vacaciones juntos, se casaron el mismo año, en el 1994, y hasta tuvieron a sus hijos en el mismo año, en el 1999. A principio del año 2000, Mike perdió a su padre. También comenzó a tener problemas con Denise. Su matrimonio no estaba en su mejor momento. Él comenzó a notar ciertos cambios en Denise. Y para aprovechar que se acercaba a su sexto aniversario de bodas, planeó un viaje a Hawaii para la primavera. Él pensó que esto lo ayudaría a revivir el amor, la pasión. Y también él quería tener un segundo hijo. Sin embargo, Denise como que no estaba en eso. Ella no quería tener más hijos. Denise no era feliz en su matrimonio, pero separarse o divorciarse de Brian no era una opción. Ella vivía de las apariencias y tenía miedo de perder a su única hija. A mediados de ese mismo año, es decir, del año 2000, Mike y Denise compraron un seguro de vida de su amigo Brian. Él trabajaba en una empresa de servicios financieros y le vendió la póliza de seguro. Antes del viaje a Hawaii, Mike y Denise planificaron una escapadita de fin de semana, el mismo fin de semana de su aniversario. Ellos se casaron en diciembre, pero su viaje de aniversario de bodas iba a ser para la primavera. Por lo tanto, el 16 de diciembre tenían planes de manejar a Palachicola, un pueblecito no muy lejano de donde ellos vivían, y estar ahí un par de días. Antes de que amaneciera, Mike salió a uno de sus pasatiempos favoritos, a cazar patos. Se fue con su pequeño bote a remolque al lago Seminole. El lago Seminole se encuentra en la esquina suroeste de Georgia y se extiende a lo largo de su frontera con la Florida. Tiene aproximadamente 376 millas y 3,500 acres de agua, es decir, que es gigantesco. El lago es conocido por ser el lugar perfecto para los amantes de la pesca y la caza de patos a principios de invierno. Al mediodía, Denise llama a su padre para informarle que estaba preocupada porque Brian no había regresado. Él, por lo general, regresaba a la casa antes del mediodía. No se había comunicado con ella. Además, ellos tenían planes de irse de fin de semana esa tarde porque era su aniversario. Luego de llamar a su padre, llamó a 911 y fueron a buscarlo al lugar que él frecuentaba ir de casa en el lago Seminole. Encontraron su camioneta, una Ford Bronco del 1994, pero no había rastro de él. De inmediato pensaron que tuvo un accidente, pero de haber sido así, hubieran encontrado su cuerpo flotando. Luego pensaron que posiblemente se ahogó en el lago y su cuerpo fue desmembrado por caimanes. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida se encargó de iniciar la búsqueda. Para ese momento, solo se sabía que Mike estaba desaparecido. Amigos y familiares más tarde se unieron a la búsqueda. En el lago Seminole, para ese tiempo, habían ocurrido alrededor de 79 accidentes. Por lo tanto, todos pensaron que él había tenido un accidente y que se encontraba en el lago. Al caer la noche, tuvieron que cancelar la búsqueda debido a una tormenta. Al día siguiente, continuaron la búsqueda y encontraron el pequeño bote de Mike a unos 60 metros de la rampa. Dentro del bote, encontraron su escopeta, aún en su estuche, y dos chalecos salvavidas. A medida que fueron pasando los días, esperaban encontrar el cuerpo de Mike, ya que con la mayoría de las víctimas que se ahogan después de un tiempo de estar bajo el agua, eventualmente los gases comienzan a acumularse en el cuerpo y flota, sube a la superficie. Todos estaban esperando encontrar el cuerpo de Mike en cualquier momento, pues habían encontrado los cuerpos de las otras 79 víctimas que se habían ahogado en el lago, pero no pasó lo mismo con Mike. La búsqueda continuó hasta febrero del 2001, y a pesar de la extensa búsqueda, el cuerpo de Mike nunca fue encontrado. Ya para este punto se contempló una terrible teoría. El lago es conocido por estar infestado de caimanes, así que determinaron que era probable que Mike cayó al agua y fue desmembrado por caimanes. Para muchas personas tenía sentido porque no habían encontrado su cuerpo. Solo una persona no aceptó esa teoría. Es más, ella nunca la creyó. Y ella es Cheryl Williams, la madre de Mike. Ella recordó que una ocasión, Mike le había comunicado que por lo general, los caimanes no comen durante el invierno o en el agua fría. Y ese día que él desapareció, el 16 de diciembre, hubo un frente frío en la Florida y la temperatura bajó a unos 19 grados. Ella trató de decirle esto a todo el mundo, pero la miraban como que tú estás loca, tú no quieres aceptar que tu hijo está muerto, estás deprimida, esto no tiene sentido. Y no le hicieron caso. Sherry decide hacer su propia investigación y contacta a un experto en caimanes. Le pide su opinión acerca del reporte de accidente que las autoridades habían hecho. Ella quería saber si era posible que un caimán desmembrara a su hijo. Sin embargo, el experto le dijo que no. Era imposible que un caimán lo mordiera o desmembrara y no encontraran ningún rastro o parte del cuerpo de Mike. Si él hubiera sido atacado por caimanes, hubieran encontrado un brazo, una pierna. Por lo general, los caimanes no se comen una persona entera. Ellos muerden, te arrancan un brazo, una pierna, cualquier extremidad y siempre encuentran partes después de un ataque. Pero en el caso de Mike, vuelvo y repito, nunca encontraron ninguna parte de su cuerpo. Absolutamente nada. Como pensaban que ella estaba media loca, Sherry guardó este reporte. Al igual que sus notas, ella llevaba un registro de todo. ¿Quién dijo qué? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Qué investigaron? ¿Quién investigaron? Sus pensamientos. Ella mantuvo absolutamente todo. Ella estaba formando su propio caso y haciendo su propia investigación. Algo que le causó mucha indignación y enojo a Sherry, la mamá de Mike, fue que Denise decidió hacer un servicio para Mike. Denise le dijo, pero todavía lo estamos buscando. Él no ha aparecido, no está muerto porque quiere hacer un servicio. Pero ella, no, 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 le quiero hacer un servicio. La convenció y bueno, le hicieron un servicio a Mike. Seis meses después de la desaparición de Mike, un pescador que se encontraba pescando en el Lake Seminole encontró una bota. Él de inmediato llamó a las autoridades y buzos pudieron encontrar una chaqueta, las botas, una linterna y en uno de los bolsillos encontraron el permiso de cazar de Mike con su firma, la cual aún podía leerse. Esto fue muy controversial porque los que creían que Mike había muerto en el lago, estas evidencias eran lo que necesitaban para tener un cierre y confirmar la teoría de que se había ahogado en el lago. Pero para Sherry, este hallazgo la dejó con más preguntas porque las prendas de vestir que encontraron no tenían muestras de mordidas de caimanes y estaban en buenas condiciones como que no había estado en el agua, en un lago sucio, con lodo, con animales por seis meses. Esa teoría de que Mike había tenido un accidente y fue comido por caimanes fue aceptada por la esposa y las autoridades. Su esposa lo declaró legalmente muerto seis meses después del accidente. Denise utilizó la chaqueta y demás cosas que habían encontrado en el lago como evidencia en la corte para probar su caso. Por lo general, el tiempo para declarar a una persona legalmente muerta es de cinco años o más, pero si tienes prueba que la persona murió y no hay la probabilidad que su cuerpo aparezca, lo puedes hacer antes y eso fue lo que hizo Denise. La muerte de Mike fue categorizada como muerte por ahogamiento accidental basado en la hipótesis de que fue devorado por caimanes y otros animales salvajes en el lago. Ya luego de haber sido declarado muerto, Denise pudo cobrar el seguro de vida de Mike de casi dos millones de dólares. Sherry al enterarse estaba como que, por eso esta tenía tanto apuro por declararlo muerto. Ella continuó empujando a las autoridades a que reabrieran el caso e insistió que siguieran investigando el caso de su hijo. Ella sospechaba que las cosas no sucedieron así y el tiempo llegó a darle la razón. En el 2004, el caso fue reabierto gracias a la insistencia de Sherry, pero eran muy pocas las pistas. Ella presentó el reporte del experto de caimanes, sus notas, evidencias, y por fin alguien del departamento de investigación estuvo de acuerdo con ella en algunos puntos de las cosas que no cuadraban. Ahí había gato encerrado, como dicen. Nada tenía sentido hasta que la policía descubrió algo sobre Brian, el mejor amigo de Mike. Ellos descubrieron que el nuevo novio de Denise fue quien le vendió el seguro de vida a Mike y ese hombre era Brian. Brian y Kathy, se acuerdan que eran los mejores amigos de Mike y Denise, se divorciaron en el año 2001. En el 2004, Brian y Denise se casaron, cinco años después de la muerte de Mike. Nadie sabía con exactitud cuándo comenzó este romance o surgió el amor entre ellos. Esto causó muchas sospechas, alertas rojas de la compañía de seguro e investigadores. Trataron de investigar, pero no había ninguna prueba. Por lo tanto, el caso se volvió a cerrar. Pero no para Sherry, ella siguió insistiendo a pesar de que los investigadores ya no le hacían caso, no le respondían la llamada, no le contestaban las llamadas, y a pesar de las amenazas de Denise de no dejarla ver a su nieta. Sherry seguía poniendo presión y semanalmente o varios días a la semana se paraba en las esquinas con letreros, pancartas, con la foto de Mike, compraba anuncios y ponía la foto de él para que nadie se olvidara de su caso. Todo el mundo pensaba que ella estaba loca. En enero del 2012, Sherry comenzó a escribirle una carta diaria al gobernador de la Florida en ese entonces, rogándole que le ayudara a hacerle justicia a su hijo, que reabrieran el caso y que otra agencia lo investigara. Ella escribió más de 200 cartas sin recibir respuesta o confirmación de que por lo menos lo habían recibido. Ella seguía escribiendo y escribiendo. Luego se enteró que la oficina del gobernador enviaba las cartas sin abrir al departamento de investigación y luego eran archivadas en el expediente de Mike. Ella y las autoridades sospechaban que las dos personas que tuvieron algo que ver con la muerte de Mike estaban ahora casadas, pero ellos no iban a denunciarse uno al otro. En el 2012, Brian y Denise se separaron. Ella se fue de la casa y en el 2016 solicitó formalmente el divorcio. Brian no quería aceptar el divorcio ni firmarlo. Le hizo la vida prácticamente imposible a tal punto que Denise tuvo que solicitar una orden judicial para que firmara. En un momento de desesperación, Brian secuestró a Denise a punta de pistola mientras ella iba al camino a su trabajo. Él estaba furioso porque Denise no le contestaba las llamadas ni mensajes de textos y quería dejarlo. Él le reclama cómo es posible que tú quieres dejarme después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que he hecho por ti. Y ella en verdad sentía mucho miedo. Ella supo manejar la situación y eventualmente carmarlo diciéndole, sí, tú tienes la razón. Posiblemente podemos resolver este asunto, no te voy a dejar. Así que él se calmó. Ella lo dejó en un parque donde él tenía su camioneta estacionada, prometiéndole antes de irse, no te preocupes, no te voy a denunciar con las autoridades. Tranquilo, vamos a resolver esto. ¿Qué hizo ella? De inmediatamente fue al departamento de policía y lo denunció. Ella solicitó una orden de protección y de alejamiento porque temía por su vida y la vida de su hija. Brian fue arrestado inmediatamente sin derecho a fianza. Fue acusado de secuestro, roba mano armada y violencia doméstica. Ella testificó en la corte que si él era liberado, ella estaba segura que él la mataría y le pidió al juez que le diera cadena perpetua. Ella prácticamente le clavó el cuchillo en la espalda y dijo, de este me libero yo, lo van a encerrar de por vida y hasta aquí llegamos. En diciembre del 2007, Brian Winchester fue sentenciado a 20 años por los cargos que le mencioné anteriormente, del secuestro, del robo y todo eso, y a 15 años de libertad condicional. Las autoridades de inmediato actuaron y decidieron que esa era su oportunidad de poner a Brian en contra de Denise. Ella prácticamente le había dado la espalda. Le ofrecieron un trato y le dijeron, dinos qué fue lo que pasó con Mike. Y todo lo que digas no va a ser usado en tu contra. Vas a recibir inmunidad si coopera con las autoridades, obviamente. Con ese trato, él solo cumpliría los 20 años por los cuales fue sentenciado y el plan funcionó. Brian aceptó contarle todo a las autoridades. Él les contó que él y Denise mantenían una relación en secreto mucho antes de Mike desaparecer. Todo comenzó poco a poco. Llamaditas, coqueteo, un besito aquí, un besito allá. Y luego, poco a poco, las cosas fueron escalando. Comenzaron a verse a escondidas cuando Mike estaba trabajando o de viaje. Denise le contaba que no era feliz en su matrimonio, pero jamás se divorciaría de Mike. No era una opción para ella debido a su crianza. Con el tiempo, comenzaron a conversar sobre diferentes opciones sobre cómo asesinar a Mike. Él trabajaba mucho hasta alta horas de la noche. Y una opción que consideraron era simular un robo y asesinarlo en su oficina mientras él estaba trabajando. Pero a Denise no le gustó esa idea porque hubieran hecho una investigación. Otra opción era como los cuatro salían mucho a pasear en el bote de Mike, consideraron empujar a Kathy y a Mike del bote, hacerlo parecer que tuvieron un accidente y que solo ellos dos, es decir, Brian y Denise, sobrevivieron. Sin embargo, Brian no quería matar a la madre de sus hijos. ¡Qué considerado! Por último, acordaron que el mejor plan era que él tuviera un accidente mientras estuviera cazando patos, que era algo que todos sabían que a Mike le gustaba hacer. Y eso fue lo que sucedió. Mike y Brian planearon ir de casa ese 16 de diciembre. Se encontraron en una gasolinera, Brian le dijo que lo iba a llevar a un lugar especial donde podrían cazar patos. Manejaron hacia el lago Seminole, Mike iba adelante y Brian lo iba siguiendo. Cuando llegaron al lugar acordado, Brian se encargó de manejar él el bote y lo llevó a un área donde él sabía que era profundo. Él logró que Mike se parara en el bote y luego lo empujó. Rápidamente se alejó un poco con el bote para que Mike no tratara de agarrarse o subirse al bote. Como ese lugar donde él empujó a Mike era muy profundo, él pensó que él no volvería a salir a la superficie, por lo tanto, se ahogaría. Pero en cambio, Mike se las arregló y logró llegar a un tocón de un árbol. Mike comenzó a gritar desesperado llamando a su amigo Brian, se quitó las botas, el jacket, porque eso lo hacía como que se hundiera aún más. Brian, por su parte, se quedó ahí en el bote mirando todo. Estaba preocupado porque las cosas no estaban saliendo como él la había planeado. Al ver que Mike prácticamente seguía luchando por su vida, se acercó a él en el bote y le dio un disparo en la cabeza. Luego procedió a enterrarlo en otro lago, en otro lugar. Brian y Denise, mientras estuvieron casados, nunca hablaron sobre esto. Él nunca le dijo cómo murió Mike, lo que hizo, todo lo que pasó. Era como si nada hubiera pasado, pero sin embargo, él había asesinado a su mejor amigo para estar con Denise, quien luego de haberse casado, la relación ni siquiera funcionó. Después de esa declaración de Brian, Denise fue arrestada el 8 de mayo del 2018. Brian testificó en contra de ella. Obviamente, sus abogados dijeron que todo había sido inventado por Brian, que Denise era inocente, bla, 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 lo que suelen decir los abogados defensores. Sin embargo, en febrero del 2019, Denise fue encontrada culpable y sentenciada a cadena perpetua. Cinco meses después, la hija de Denise y Mike recibió toda la herencia de su difunto padre y el dinero del seguro después que Denise firmara para que se le entregara y así evitar ser enjuiciada por tres cargos de fraude de seguros. Brian le dijo a las autoridades dónde podían encontrar el cuerpo de Mike y 17 años después, Sherry por fin pudo darle cristiana sepultura a su hijo. Yo en verdad pienso que si no hubiera sido por ella, por su insistencia, por su perseverancia, Brian y Denise hubieran quedado libres. Algo que me llamó mucho la atención y me indigna es que Denise tenía muchos valores y creencias que no la dejaban separarse o divorciarse de su esposo, pero para asesinar a su esposo y al padre de su hija no. ¡Qué dura! Bueno, señores, esta es la historia de Mike Williams. Déjenme saber su opinión aquí debajo en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificación. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!